El 1 de diciembre de cada año se conmemora el Día Internacional de la Acción contra el SIDA, en el cual se dan a conocer los avances en la erradicación de esta epidemia. Como esta lucha es de todos, ahora te daremos algunos consejos que esperemos que tomes en cuenta. Lunes, Cimarron en Movimiento. Nos ejercitaremos con una caminata vigorosa. El cuidado de tu salud no está completo si no nos hacemos la prueba del VIH. En caso de obtener un resultado positivo, podemos acceder a un tratamiento que nos permita controlar la infección y ayudarnos a mantener nuestra salud óptima. Directo al paladar. Hablando de cosas que metemos en nuestro cuerpo, las drogas con efectos anestésicos, como las que se introducen por el ano, pueden aumentar el riesgo de provocarnos heridas internas durante el coito. Martes, MKS. Conoceremos la vida de una estrella. La ciencia ha hecho mucho por mejorar nuestra calidad de vida. Si tienes VIH, apégate a tu tratamiento antirretroviral. Tú también eres parte de la respuesta a esta epidemia. Utopía de la Antigua California. Estamos por terminar de conocer la Antigua California. Y lo que también tienes que terminar de conocer es tu cuerpo. Así estarás al tanto de cualquier signo de infecciones de transmisión sexual. Miércoles. Proyectos y marrón. Visitaremos un chef que cocina lo que le inspira en ese momento. Respecto al sexo, no debería de haber improvisaciones. Pero si por alguna razón no llegaras a usar preservativo, al menos pide a tu pareja que eyacule fuera de tu cuerpo. Y eso aplica para ambos sexos. Tienes que hacer de ver, va acá. Acuatízate. Vamos a aprender técnicas de natación. Y hablando de fluidos corporales, no olvides que el VIH se transmite a través del semen, sangre, leche materna, líquido pre-eyaculatorio, secreciones vaginales y secreciones anales. Sí, obvio me lo sé todos. No por besos ni abrazos, ni por convivencia en general. Jueves. Sonoros. Así como en una orquesta cada instrumento tiene importancia, el ambiente en el que te desenvuelves juega un papel vital en tu exposición. Con entornos nocivos para tu salud. Una alta autoestima te ayuda a cuidar conscientemente tu salud física. Naj, cuar, cuar. Conoceremos fonética en Cucapá. El estigma puede ser un determinante para transmitir el VIH. Hemos sido educados para idealizar el amor de tal modo que corremos el riesgo de permitir formas sutiles de violencia. Usar con don yo, ni que fuera... Viernes. Las dimensiones humanas. Mediremos el tórax. El cuerpo tiene dimensiones caprichosas. Así que no lo olvides, nunca es demasiado lubricante. Entre menos fricción, menos lesiones. Y menos riesgo de contagio. Ciencia machín. Hola. Recordaremos ejemplos de densidad. Hay de químicos a químicos y un abanico enorme de drogas. No te preocupes, no somos moralinos. Pero respecto al VIH tienes que recordar dos cosas. El riesgo de transmisión es mayor si perdemos nuestra conciencia. Y nunca, nunca compartas jeringas. Sábado. Butaca. Hay todo tipo de espectáculos. Algunos ocurren en las oficinas de gobierno. Entonces, si vives con VIH o te interesa el tema, es muy importante que conozcas tus derechos. En la descripción te dejamos algunos links que pueden ser de utilidad. Gracias por ser parte de nuestro canal. Mi nombre es Miguel Corral. Los invito a dar clic en los enlaces, compartir el video y suscribirse al canal. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!